Ahora vamos con Luz Ángel y Rodríguez con nuestra sección de los viernes en detalle. Hoy nuestro informe especial está dedicado a la proliferación de los peligrosos huecos en las calles de Cali. Bienvenidos a nuestra sección especial de los viernes en detalle. Estuvimos recorriendo las calles de la ciudad donde pudimos evidenciar que cerca del 90% de las vías están deterioradas tanto en barrios como en calles principales hay huecos. Estos han dejado graves consecuencias. Por ejemplo, le han costado al municipio numerosas demandas, pero lo más grave del asunto son los accidentes que en varias ocasiones han cobrado vidas. La situación de las vías en la ciudad no es nueva. El deterioro de estas viene desde tiempo atrás. Eso ha causado centenares de accidentes y algunos han acabado con la vida de quienes terminan en ellos. Este año retomamos la Pintatón porque una conocida murió por causa de un hueco. Accidentes, los que usted quiera, fracturas de pierna, de brazo, yéndoles bien. Digamos que nos fue mucho mejor. Entonces, rines dañados, motos dañados, amortiguadores de carros dañados. Es por esto que hay quienes han tomado acciones por sus propias manos. Este es el caso de los clubes de motos de la ciudad que decidieron inventarse una campaña contra los huecos llamada Pintatón. Los huecos no solamente nos hacen mal a los motociclistas, sino al peatón, al del carro, al de la bicicleta, a todos. Entonces, la idea es llamarle la atención al gobierno, que así como nos cobran impuestos, tecnomecánicas y toda esa clase de cosas, entonces también merecemos vías en buen estado. Y en esa labor llevamos más o menos 2.100 huecos, más o menos y mal contados. Y aunque las motos son las más perjudicadas por los huecos en la ciudad, los ciclistas también caen en estas trampas mortales. Yo iba pues a oscuras, estaba muy oscuro y no alcancé a ver un hueco y yo iba en la cicla dejando los domicilios y me caí. No miré el hueco y me tropecé con el hueco y el hueco me hizo perder el equilibrio y me caí refeo pues y me raspé, me alcancé a raspar. Gracias a Dios a mí no me pasó nada grave, pero así como me pasó a mí, le pudo haber pasado a otra persona que viene en una moto, que en una moto sí pues obviamente va mucho más duro y se puede caer y a esa persona sí le puede ocurrir un accidente mucho más grave, se puede partir una pierna o hasta puede pues llegar a morir. Este es el panorama del 90% de la malla vial según datos de la Secretaría de Infraestructura de Cali. Como eso son muchos los huecos que hay en la ciudad y que cada vez son más profundos. En muchas de ellas primero hay que hacer un trabajo articulado con EMCALI que es la reposición de redes de acueducto y alcantarillado. Hasta que esa reposición de redes de acueducto y alcantarillado no se lleve a cabo, pues no podemos nosotros intervenir las vías porque estaríamos causando un detrimento patrimonial. La mayoría de los huecos en las vías son responsabilidad de EMCALI. Según Gustavo Jaramillo, gerente de la entidad, eso se debe a la tubería que atraviesa la ciudad. Cali tiene un problema grave en sus redes de acueducto y alcantarillado y es que más de la mitad de las redes de la ciudad tienen una edad superior a los 40 o 50 años. Eso es un tema estructural, complejo y muy costoso. En ese orden de ideas, en Cali ya tiene un plan de cambio y de reposición de redes de acueducto y alcantarillado. Ya iniciamos en algunas zonas de la comuna 2, en algunas zonas de la comuna 19, igual en el centro de Cali tenemos algunos temas de reposición de redes. Y aunque hay quienes demandan al municipio debido a esto, los procesos no son nada fáciles. Según la Secretaría Jurídica de Cali, hay procesos que pueden durar hasta 13 años. Tenemos 249 procesos activos en contra del municipio por esta razón, que ascienden en sus pretensiones a más de 64 mil millones de pesos. El fundamento o la prueba esencial para que se determine si hay responsabilidad o no, y siempre lo podemos discutir, ha sido el informe de tránsito. Porque no todos los huecos en la vía corresponden a falta de mantenimiento vial o responsabilidad del municipio de Santiago de Cali por alguna omisión en sus deberes. La falta de pruebas es por lo que muchas personas no interponen denuncias. Ese fue el caso de Jonathan Pineda, que en diciembre del año pasado sufrió un accidente en su moto por culpa de un hueco. Yo intenté entablar la denuncia ante el municipio, ante la Secretaría de Tránsito, pero cuando me informé sobre qué debía hacer, el abogado me informó que si tenía algún croquis o algo, que pronto diera que yo había tenido el accidente de tránsito. Pero como nunca llegó los guardas ni nada, no pude entablar la denuncia. Explica también que de todos los casos activos normalmente, la alcaldía gana el 97% de estos, debido a falta de pruebas del demandante. Nosotros llevamos un registro estadístico de demandas contra el municipio desde 1995, y de los que tengo activos por hueco en la vía, están desde el 2004 todavía. O sea que un proceso puede durar, imagínate, estamos en el 2017, 13 años tranquilamente, y todavía no ha salido el fallo de segunda instancia. Según la Secretaría de Infraestructura de Cali, desde el año pasado se viene trabajando en la recuperación de la malla vial, donde se han recuperado 270 mil metros cuadrados, y actualmente hay una cuadrilla de bacheo en cada comuna de la ciudad. En detalle conocimos el caso de Mariluz Banegas, una mujer de 39 años de edad, que en mayo de este año perdió la vida por culpa de un hueco. Su esposo hizo un llamado para que se tomen acciones en las vías, pues no quiere que otras personas pierdan un ser querido. Ya el 9 de mayo aproximadamente, ella salió del trabajo y se dirigía a la iglesia donde asistía. Alrededor de las 7 de la noche se cayó en un hueco que estaba en medio de la vía, el hueco estaba lleno de agua porque el día anterior había llovido, ella no lo vio y se encunetó ahí en el hueco con la moto. Pues cuando la moto quedó ahí, pues salió disparada y se golpeó contra el jardinero del andén. Pues a mí me llamó la Policía Nacional al sitio, entonces cuando yo me dirigí ya la habían recogido, la habían llevado en la ambulancia hasta la clínica Versalles. Allí pues la atendieron por urgencias y estuvo alrededor de 7 días en coma. Como al tercer día le declararon muerte cerebral y pues vino todo el drama para la familia nuestra, pues que fue algo muy impresionante, horrible. Nosotros como al tercer día volvimos al sitio para ver lo que había pasado, analizar y señalizarlo porque no queríamos que la tragedia que nos sucedió a nosotros le pusiera a otras personas y pues al siguiente día ya lo taparon los huecos, habían cuatro huecos en ese sitio profundos. Ella era líder de una iglesia cristiana, tenía alrededor de unas 20 personas a cargo y era profesora, estudiaba en un colegio. Pues alrededor de la ciudad hay como 700 mil motos que circulan todos los días, les falta mucho todavía, o sea, todo lo que se haga es insuficiente porque la ciudad está llena de huecos, pero no podemos seguir exponiendo a los motociclistas ni a las personas que transitan por esas calles. Nosotros tenemos dos hijos, una chiquita pequeña, pues ella ahorita está con, estamos transistiendo del psicólogo porque nos ha tocado duro, porque tú sabes que las mamás son todas en la casa. Es muy difícil sobrellevar con el duelo. O sea, si ese hueco no estaba ahí, ella hubiera podido llegar normal a la iglesia. Entonces, precisamente si alguien, pues, dedicar a, por lo menos a señalizar esos huecos, a colocar vallas, a un aviso de que hay un hueco ahí, pues, se podrían prevenir muchos accidentes. En detalle les tenemos las cifras. En Cali hay 249 demandas contra el municipio por accidentes de tránsito a causa de huecos. Estas demandas están activas desde el año 2004. Es decir, un proceso de estos puede durar más de 13 años. Sin embargo, según la Secretaría Jurídica de la Alcaldía, el 97% de las veces ganan los procesos. Por otro lado, en lo que va corrido de esta administración, se ha logrado recuperar 270.000 metros cuadrados de malla vial, pues la Secretaría de Infraestructura Local asegura que el 90% de la ciudad tiene deterioro en la malla vial. En detalle consultamos a las personas que a diario transitan en sus vehículos y se ven enfrentados a estos huecos. Algunos se quejan por los daños a sus vehículos y otros indican que esto es una de las causas por las que ha aumentado el índice de accidentalidad en la ciudad. Pues vinieron a arreglar la carrera 14 y hicieron ese trabajo y dejaron ese hueco ahí. Trabajos a medias. ¿Y qué ha pasado ahí? Si han accidentado cantidad de motos, hombres, mujeres, muchas perronas, nos ha tocado ayudar a levantar de ahí de ese hueco. Daña las rótulas de todo el tren delantero, hay que hacerlo alinear cada 15 días porque los huecos lo dañan. Y como toda la plata va para el mío, todo, los huecos, la gasolina, todo va para el mío. Y los demás nos jodemos. La verdad es que nosotros estamos sufriendo con esta deterioridad de las vías porque uno que anda todo el día en la ciudad de Cali, por parte, por toda la pandemia, uno está de la estructura acabada. Y los carros están acabando, el tren delantero, porque uno va rápido, cuando menos sintió fue el totazo. Motos. Los carros, pues, pasan, pero chillan y se van para un lado. Pero aquí han habido motos y más cuando llueve, que llena el hueco ese de agua, no lo ven y ahí viene el accidente. Se han causado accidentes, se han caído muchachas ahí en las motos, porque es un hueco muy profundo. Entonces, cuando de pronto llueve, se llena de agua y la gente no capta que hay un hueco. Hasta aquí en detalle la sección de los viernes en 90 minutos. Siga participando en nuestras redes sociales con la etiqueta Opino en 90.